qué onda gente de fútbol aquí tric y regresamos aquí con tutoriales estas serán para dos trofeos en lo que es Call of Duty Dance Warfare relacionado con los coleccionables esta guía les va a dar lo que son dos trofeos haciendo historia que éste se lo obtienen cuando tienen la mitad de los coleccionables y el segundo en su total que es Ferron Apps Consum que se los da cuando cuentan todos en este vídeo les voy a mostrar la colocación de exactamente de cada uno de ellos la primera vez que lo jugué encontré algunos pero se me olvidó grabar el clip en sí pero ya en la segunda pasada cuando estaba jugando un veterano grabé la localización de los que encontré y los que no de los que no no van aparecen en el vídeo como tal pero donde dispare o de lo que es un golpe el nuevo cuchillazo que es ahora ahí en esa zona exactamente donde lo haga es donde se encontrarán entonces espero y les sirva de mucho este vídeo si es así regalamos un like y si les esperamos que nos ven suscríbanse sin más preámbulos yo los dejo con el vídeo cuídense mucho nos veremos en la siguiente ocasión adiós un poco más ¡Suscríbete! 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 Presidente, somos una fuerza de rescate de Atlas. ¿Puede autentificarse? Ah... Zulu Tango. Ok. Manténgase agachado y no se compare. De acuerdo. Profe, tenemos el paquete. Vamos a extraerlo. Mitchell, sé que no está en esto por el dinero. Pero en ese aspecto me recuerda mucho a Will. Vaya que arreglen su brazo. Muy bien, por aquí. Muy bien, por aquí. Muy bien, por aquí. Sala de rehenes, 100 metros. Por aquí. Profet, pasamos por el edificio del perímetro y nos dirigimos a la X. Sala de rehenes, 100 metros. Por aquí. Profet, pasamos por el edificio del perímetro y nos dirigimos a la X. Recibido, 2-1. Vamos. Despejado. Echame un vistazo. Mitchell, Joker, procedan. Tengo al enemigo, luchita. Tengo al enemigo, luchita. Despejado. Por aquí. Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo. Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos, pero resisten. Todavía podemos lograrlo. Pobres, no tuvieron ninguna posibilidad. No se detengan. No se detengan. ¡Mierda! ¡Entendido! Bravo. Estamos al borde de la fusión. ¡Larguémonos! ¡Gideon! ¡Los enemigos se largan! ¡Como nosotros! ¡Sigan! ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¡Esperen! ¡Intentaré bajar hasta usted! ¡Carajo! ¡Si puede! ¡Avance hacia el sur! ¡Nos vemos allí! ¡Mitchell! ¡Veo mucho movimiento! ¡Refanezco oculto! ¡Estaba comprometido! Una patrulla, adelante. Tenemos que apurarnos. Prepárese para abaltirlos. ¡Masiado lento! ¡Vienen más! ¡Rápido! ¡Desde aquí no lo veo! ¡Sultato! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sultato! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Este es mío Todo estará asegurado a tiempo, señor Su reunión transcurrirá sin interrupciones Eso espero O tendrá que responder ante mí Entendido Hades, fuera Elimínalo Profet, casa despejada Vamos a observar el centro de conferencias Recibido, bravo Alfa, puede pasar a la fase 2 Recibido Alfa está cargando el camión ¡Susados enemigos al frente! ¡Granada! ¡Contacto a las 6! ¡Un batería enemiga a las 12! ¡Enemigos al frente! ¡Al restaurante! ¡Por el vestíbulo! Profet, estoy viendo a Torres ¡Le dieron! Recibido, bravo Enviaremos un médico ¡Busca a Rivers! ¡Tiene el Stinger! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ahí está, Rivers! ¡Segundo piso! ¡Necesitamos el Stinger! ¡Yo lo cubriré! ¡Ahora! ¡Albona! ¿Qué sucede? ¡Vayan a la sala de mantenimiento 6A! ¡Vengan ustedes solos! Muy bien Ya vamos Veamos qué quiere ¡No se muevan! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡Vamos! Están encerrando civiles No tenemos mucho tiempo Por aquí ¡Salten a la calle! ¡Branco tiradores! ¡Ahí están! ¡Los veo! ¡Sospechazos a los dispositivos rodeados en el casco antiguo! ¡Se aproximan fuerzas de armas! ¡Contactos! ¡Solten! ¡Soltenadores! ¡Los veo en los dos! ¡Eliminados! ¡Más rápido, Mitchell! ¡Enemigos! ¡Suba con el gancho! ¡Por aquí! ¡Use el gancho! ¡Un drone! ¡Escóndase! ¡No ataque! ¡Michel! ¡Prepare el micro PM! ¡No! ¡No! El sistema de seguridad Desactivará solo un par de minutos No pierde el micro Veamos si la huella que conseguimos Vale lo que costó Estuvo impecable, Mitchell Knox, estamos dentro ¿Encontró a Iron? Negativo Su escritorio De Atlas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? El señor Iron está por aquí ¿Corremos algún peligro? Lo siento señor ¡Ya! Conmigo ¡Despegue del elevador Y prepare la transferencia A la cubierta de vuelo Contenedor 100 ¡Gira! ¡Avanza! ¡Estacarre al 5! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡No conseguiremos llegar A atacarte al 5! ¡No vamos! ¡Hay que llegar a la carga! ¡Juego! ¡Juego! No señor No hay rastro de los agentes De Sentinel desaparecidos Negativo Están desplegando El grupo de la derecha se va Acabe con el resto Y sigamos a los otros Nuestra señal empeora Al ir adentrándonos Alona Abajo a la derecha Yo por la izquierda Mitchell Todos de arriba Cuando quiera Mitchell Parece Michaels cayeron ¿Qué? ¿Por qué ahora Gideon? Pudo huir de Nueva Bagdad Con nosotros Y estaríamos igual Había demasiadas interrogantes Necesitaba respuestas Irons Planea un ataque preventivo Contra Estados Unidos Crea un arma biológica De destrucción masiva En secreto ¿Y se supone que debemos seguirlo? Si quisiera matarnos Ya estaríamos Irons Trae su auto Compañero Y el que va a ir Compañero Y el que va a ir Compañero Y el que va a ir Y el que va a ir Y el que va a ir Compañero Y el que va a ir Compañero Y el que va a ir Compañero Y el que va a ir ¡Nos vieron! ¡Rápido! ¡No deje que el tirador nos apunte! ¡No deje que el tirador nos apunte! El hangar del vehículo está por aquí Equipos de seguridad Diríjanse al patio sur ¿Está bien? Cormac Nuestro pitbull está inutilizado Seguimos a pie Unos vehículos de Atlas Están desplegando soldados Van hacia ustedes ¡Impulsores en camino! ¡Hay que sacar a los civiles del puente! ¡La policía está aquí! ¡A cubierta! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡No osragrega! ¡Enemigos! ¡A la derecha! ¡Mitchell! ¡Salte aquí arriba! ¡Apague los impulsores! ¡No quiero que nadie se abra la cabeza! ¡Por la puerta! ¡Groans! A todas facilidades, unidad de reacción rápida de Atlas en camino. Cápsula rumba hacia su posición. ¡Casi llegamos al puente! ¡Necesito que apunte por mí, Mitchell! ¡Utilice esa terminal! ¡Contacto! ¡A las 10! ¡Cápsula rumba! ¡Cápsula rumba! ¡Cápsula rumba! ¡Dámonos, Davis! Intentamos avanzar hacia el Instituto Financiero, pero las fuerzas de Atlas tienen todo el sector controlado. Entendido. Subiremos para ver si podemos sortear las líneas enemigas. Apolo 2, artillería en el aire. ¡Contacto! Volvemos a posiciones defensivas. Apoyo aéreo no disponible. ¡Bienvenido a Polo 6! ¡Volvemos a Blackboard! ¡Fuego! 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 Davis, estamos situados en el edificio. Vamos a eliminar las torretas. Recibido. Proporcionaremos fuego de contención. Tenemos varios contactos de enemigos cerca del edificio que instalado grande en el punto 2-2-1-3-2-4. Solicito permiso para... 2-1. Aquí abajo nos están... Patina King-Hepin MSI. Tenemos datos de funcionamiento en nuestra ubicación. ¡Fuego! Punto a contener. Alpha-Julet. 6-6-9-3-0-1. ¡Fuego! ¡Mitchell! ¡Vuelva aquí! 2-1. Aquí abajo nos están masacrando. Hay que neutralizar esas torretas. ¡Regrese aquí, Mitchell! Sigue sacarnos desde arriba. No la hagamos esperar. Ataques con Manticore. Va a lanzar misiles. Bagdad no era más que el principio. Washington, Nueva York, Los Ángeles. Grandes ciudades. El ataque será en menos de dos horas. ¡Mierda! ¡Usted! ¡No se mueva, carajo! Atraso, dispararé. ¡Ocúpese de la puerta! No voy a repetirlo. Atraso, atrás. ¿Desde dónde se lanzará Manticore? ¿Dónde? El centro de mando de Atlas, en la ciudad. ¡Aquí, Mitchell! ¡No se mueve! La esción de manual. Recargando misiles de enjambre. Recargando cohete. Personado autorizado en el sector 4. Repito, personal autorizado en el sector 4. Los movimientos detectados. Frecha de seguridad en el cielo. Que todas las unidades se dirijan al sector 4. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí fue la tira! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Contacto a la una! Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape. Les enviaré la posición. Recibida. Siga avanzando.